Blue Radio y Caracol Next presentes en el web congres 2017 el encuentro más imponente de los duros de la tecnología en el mundo están aquí en Bogotá en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo una jornada apasionante en donde los más grandes nos van a enseñar cuál va a ser el futuro de la tecnología no solamente en nuestro país sino en todo el planeta hay unos invitados de primera línea que les van a contar muchísimas cosas muy interesantes esto no es solamente para el apasionado por la tecnología sino para gente que quiere ser exitosa para gente que quiere revolucionar en el mundo Esto es básicamente el estéreo picnic pero de la tecnología los grandes del planeta entero en materia de tecnología están en Bogotá de hecho en este momento cuando íbamos a hablar estaba extasiado escuchando a Damon Young que es uno de los hombres de los speakers más importantes invitados a este evento también está Lars Silberbauer que es el director global de social media de lego el hombre responsable de que lego esté tan posicionado en el mundo hay líderes de google de twitter de facebook michael seaman que estuvo en mañanas blue hace muy poco el jovencito que es uno de los gerentes o si no el gerente más joven de facebook ha sido agotador pero pero muy remunerante también con todo lo que aprendimos así llega al final el web congres 2017 la cita obligada para los duros de la tecnología en colombia y en el mundo conocimos lo que ha pasado lo que está pasando y vamos a ver el futuro de la tecnología en los próximos años la cita obligada para todos los interesados en social media en las tendencias y en lo que viene